Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo capitulo de Pokémon Rojo Fuego Ramdon Lock Y bueno, he leveleado a estos dos Pokémon, a Brotman y a Rafita Y a Carlos un poquito, bueno, Carlos me da igual que muera, es un Winkle de shit Pero bueno, vale, vamos a comprar a Pokéballs en la tienda Porque solo tenemos dos Pokéballs, me acabo de dar cuenta y con eso no capturamos una polla Así que bueno, venga, a comprar Aquí, y ya está Vamos a comprar, vamos a comprar cuánto, venga, 10, vamos a comprar 10 11, 12, 12, venga, ahí, ahí Tampoco vamos a gastar mucho dinero, bueno, qué coño, si el dinero en la tienda no sirve para nada Solo podemos comprar en la liga Pokémon, así que bueno, venga, continuamos Y para acá, vale, viene el maldito tutorial del viejo, el de cómo capturar Pokémons Pero bueno, da igual Bueno, lo que os quiero decir, que mi amigo Echo, el que os cayó también de mi capítulo final de Pokémon Glasset Se ha borrado el canal, pero tiene uno nuevo, se llama Black HD Os lo dejo en la descripción para que lo visitéis si queréis, ¿vale? Bueno, ya que he dicho las explicaciones Vale, Widdel, que sí, joder, que sí, ya sé cómo se captura, joder Vale, venga, Widdel, que sí Oh, lo ha capturado, ha capturado un puto gusano de mierda Yo sé capturar, venga, no, tío Que sí, que nos da la Pokétele Ah, sí, los otros Ya he arreglado el problema del capítulo anterior de que los entrenadores tenían Pokémon randoms Pero ahora el problema es que los objetos son randoms Lo arreglaré, tranquilos Vale, primer Pokémon de la nueva ruta, así que venga Vamos, 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 vamos Por favor, uno bueno Uno bueno, madre mía, si es bueno, me cago en la puta No, 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 tío, tío, tío No, no, que acabamos de empezar el juego Esto es demasiado chetado Mira, no, no, lo rechazo, lo siento, lo rechazo Vamos a empezar de nuevo Eh, no me ha encontrado la regla No, no, a ver, es mi puto canal ¿Vale este té? Un agro, es demasiado chetado, lo siento No puedo tenerlo Y mira que me vendría bien, eh Vale, nuevo Pokémon ¡Wow! Bueno, también es algo chetado Pero bueno, está ahí, tampoco No, está bien, está bien, eh ¿Qué coño? Este es claro que sí Vale, este cuenta cómo ponéis un Pokémon ¿Es que un agro, chicos? ¿Queréis que tenga un agro? ¿En serio? ¿Queréis que tenga un Pokémon de última evolución al principio del juego? Eso es demasiado chetada O sea, no me jodáis la vida Además que... no, no, es demasiado chetada Si hay un Pokémon salvaje que no sabe Queda demasiado chetado No lo capturamos y punto Vale Vamos a dormirle con Brotman Creo que es la mejor solución Brotman, aquí Porque es nivel 3 De un ataque lo matamos Y ya lo sabéis Venga, ataque ala Nos quita muy poco Bostezo Vamos, Bostezo Se ha adormecido Vale, lo hemos adormecido Vamos Quiero este Aerodactyl O sea, Aerodactyl es muy buen Pokémon Debería graduarlo para que no salga el tan chetado Nada, venga Me la suda, joder Es random, ¿no? Pues ya está, random, no Venga Vamos, ya tenemos 14 Pokémon Vamos Captúrate desde... Uno Dos ¡No! Quiero ponerle de nombre Dacemu Que es el tío que le debo ya un mote de hace mucho tiempo Vale, está dormido ¿Ahora qué, eh, bicho? ¿Ahora qué? ¿Se ha dormido? Venga, Pokémon Vale ¡No! ¡Mierda! Blanco, ¿por qué lo has pasado? Rápido Se te va la olla Se te va la olla El chaval que no sabía capturar Pokémon Vale, venga Pokémon Vamos 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 ¡No! ¡No! Pero si está dormido ¿Qué más quieren que le haga? A ver A ver, a ver, a ver Rafita Carlos ¿Qué le puede hacer? Rafita, ¿qué le puede hacer? Vale Supersónico Deje de un pistola de agua y lo matamos Es que ni de coña Aunque tenga que estar todas las Pokéballs Vale, venga Uno Dos Tres ¡No! A ver Ni de coña, a ver Pokéballs ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! Me cago en la puta ¿Cómo puede ser eso? ¡No! Mira, supersónico, ¿eh? Me ayuda a todo Supersónico Se confunde Y se ataca a sí mismo Ya está Si no se captura Pues se ha donado un pujulo He comprado demasiado Pokémon No puedo perder ahora Perdón, venga Ayúdame Vale Se ha quitado Vamos, Pokémon nos da 9, ¿eh? No, no, Pokémon Vamos, pulsar la teclita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡No! 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 Es que solo ¿Cómo? ¿Cómo que parecía que lo había atrapado? ¡No parecía que lo había atrapado! A ver, venga A ver Pokéball, Pokéball, Pokéball Pokéball, Pokéball, Pokéball ¡No! ¡What the fuck! Le doy las opciones A las opciones ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Aaah! ¡Joder! No voy a morir ¡Vamos! ¡Cáptúrate! ¡Uno! ¡Aaah! No grites, Blastito No grites ¡Oh! ¡Me hace mucho daño! ¡Me lo matará al final! ¡Al final me lo matará! ¡Venga, Pokéball! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Capturado! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Toma! ¡Un puto Aerodactil! ¡Toma! ¡Registrado de la Pokédex! ¡A Aerodactil! Se regenera la parte del material genético No hay da igual ¿Quieres ponerle un mote? Eh... ¡Sí! Dacebo Le voy a poner Dacebo Si queréis ponerle que le ponga al siguiente nuevo Pokémon que capture es vuestro nombre Decidle aquí abajo en los comentarios y yo se lo pongo Eh... Como hacemos dentro de la serie, básicamente A ver... ¿Qué le hacemos? Aquí No está bien escrito Perfecto Vamos al centro Pokémon Que Carlitos va a morir A ver, al centro Pokémon Recordad No podemos curarnos fuera del combate Pero sí podemos ir al centro Pokémon ¿Vale? Ya lo hemos curado Que sí, joder Que la enfermera yo Y no soy pesada Vale En la siguiente ruta que también podemos capturar Obviamente no podemos levelear a Dacebo Y hostia Lo tengo que poner en la Jout Vale chicos Ya lo he puesto en la Jout Y bueno Vamos a continuar al bosque verde Y vamos a capturar otro maldito Pokémon Madre mía Este... Este random lock Ha empezado de puta madre Madre mía Se da el Dactil Obviamente no lo vamos a sacar en combate Es nivel 3 No lo voy a levelear O sea No lo voy a levelear En este capítulo no lo voy a levelear Pero... Un Gengor No, no, no Es última evolución Si es última evolución Según en qué parte del juego estemos No lo capturo No, ni de coña O sea También pasamos Es demasiado chetada Un Gengar, tío Que me dices Venga, otro Pokémon Aunque sea un Metapod Me la suda Legendario No, legendario tampoco Tampoco Fíjate Que podría haber dicho sí al Gengar Y podríamos ganar este random lock Pero no, no, no Ni de coña Legendario Y últimas evoluciones Ahora mismo No Bueno, legendario nunca En verdad Bueno Vale Un Pokémon más normalito No usad las Madre mía Vale Eso ya es un Pokémon permitible Para el nivel del juego A nivel De jugabilidad Entonces ¿Vale? Quería ser una palabra así Buena para que pareciera yo El Pokémon Vale El Personico ¿Cómo que falla el ataque? ¿Cómo que falla el ataque? No, no, no No, no, no No, no No, no, no Vale Y vamos a ir tirando de Pokémon A ver Mochila Vale, creo que será más fácil Que la Aerodáctil No, no me jodas Tengo solo Pokémon Vamos Pokémon 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 Vamos Uno ¡Mierda! Rizo defensa Rizo defensa Hijo de puta Nada Pokémon Vamos Vamos Uno Dos No me jodas la vida No me jodas la puta vida A ver, a ver, a ver Vamos a lanzar las Pokébolas Mira, cómete mis Pokébolas ¿Vale, hijo de puta? Vale Uno Dos Tres Me cago en la puta No me jodas Cuando son tres Cuando son tres me jodas la vida A ver Dos Pokémon Uno No se nos va a capturar ¿No? Ni de coña ¿Hemos capturado El Aerodáctil? No, no El Aerodáctil es A base de un montón de Pokébolas Voy a hacer Yo que sé Alguien tiene enplacaje O algo Súper sonido Vale, está con su Mira, voy a hacer Que se vaya quitando vida Y voy a usar Lo Ñido Vale, no me la quiero jugar Me ataca arena Lo Ñido Lo Ñido Super Sónico Vale, seguir así mismo Super Sónico Vale, ya está confuso Vale, seguir así mismo Vale, eso es lo que estoy buscando Que se llegue así mismo Super Sónico Sala de esta coja ya está confuso Vale, bien Se está llenando así mismo Un montón de tiempo Vale, ahora se muere Te imaginas Vale Super Sónico Vale, ya sé que está confuso Para no hacerle ningún ataque Vale Vale Vale, no, no Nos hace perder precisión Lo Ñido Le quitamos mucho Es que no me quiero jugar No quiero que Carlos Muera Vamos, Carlos Ahora mismo no nos sirve de mucho En el equipo, la verdad Vale, risa de defensa Hoy es un día de capturas ¿Eh, chavales? Super Sónico No, no falles el ataque Cabrón No lo falles Super Sónico Me vamos a quitar un poquito más Está confuso Vale, vale, vale Vale Vale, quiere también A ti mismo Acto un crítico Vamos Ya está confuso Ya sé que está confuso Vale 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 Vale, cada ataque No le puedo bajar más Super Sónico Vale Arañazo Super Sónico Ni de coña no me atacarlo, ¿no? Ni de coña Además tipo tierra Nuestro tipo tiene prioridad Por eso no le he hecho ningún ataque Nada más que somos nivel 10 No puede subirle más la defensa Hijo de puta Es que no quiere que la capture El cabrón no quiere que la capture Vale Vale, y vamos a cambiar a Brodman Y le voy a dormir Vale Vale, eso ya era así mismo Vale, vamos a usar Bostezo Vale No sé por qué no hemos usado Bostezo antes La he cagado ahí Lo hemos dormido Como todo esto no sirve para nada Vale, ya está dormido Pókaball, pókaball, pókaball Uno No Joder No, no ¿Sabes qué te digo? No, ¿sabes qué te digo? No, no ¿Sabes qué te digo? Fuck you, bitch Fuck you Toma, pa' ti Salas La vieja Vamos a hacer otro Pokémon Vale, chicos Ya he vuelto Vale, vamos a ir por aquí arriba Que si no mal recuerdo Hay un puto objeto Pobre Carlos, tío Aquí Vale Gafas de sol Vale Corre, corre, corre Corran Vale, un Sheldr Vale Cuida Un Sheldr también nos podría haber tocado Bueno, un corte Bueno, chicos Ya he vuelto Venga, vamos por aquí Y... Oh, otro objeto Vale, vamos a ver Qué nos toca Eh, hiper Hierblanca Vale, no sé para qué coño sirve Y... Creo que voy a quitar Para que los objetos Dejen de estar random Porque no me gusta La verdad Nunca me han gustado los random Eh, me quedé sin Pokémon Con la que ha trabado Pokémon Oh, oh, oh Igual que yo Ay, choca, chaval Choca Madre mía Por Dios, tío En serio No me lo puedo creer Lo que me ha pasado Con ese Sheldr No me lo creo Vale, venga Eh, tienes Pokémon, ¿sí? Al ataque Vale Solo tenemos tres Pokéballs Con lo cual Para capturar el siguiente Pokémon De la ruta Lo dudo, ¿vale? No creo que lo podamos capturar Así que, bueno Con el dinero que nos dan Estos entrenadores Iremos otra vez atrás Haremos un corte Y capturaremos el Pokémon Vale, un Slowbro Rilliniga Vale, eh, súper Sónico Vale, súper Sónico Vale, se encuentra confuso Eh, está confuso Vale, bien Se hace daño Vale, maldición Maldición Vale, se sube el Attack Vale, se está chitando El cabrón Se está chitando Vamos a cambiar a nuestro Rafita Dasemo Rafita, Rafita, Rafita Dasemo ni de coña ¿Por qué no perder a Rafita Antes que dasemo? Uy, os lo digo en serio Que dasemo Un muy buen Pokémon Vale, se veía así mismo Se quita mucho Vale, no se quita Muy poco Vale, placaje Vale Obviamente Un crítico Porque soy el puto amo Venga Eh, posteso Mierda Placaje Ya está No lo ha dormido No, no lo ha dormido Eh, no No se ha dormido Vale, creo que es inmune O algo así, ¿no? La habilidad No sé, yo qué sé Ni puta idea, la verdad Eh, ¿quieres que ha perdido Pokémon? No, no quiero cambiar de Pokémon No me la quiero jugar Vale Magnamite Menos mal que no he cambiado a los otros Porque no sabía que tocaba un Magnamite Y los otros son de tipo agua Así que Para acá Psicorayos, psicorayos Creo que no es muy efectivo, la verdad Vale, no, no, no Mierda Placaje Eco metálico Mierda Está dormido Puto, puto deslugro de antes, tío Vale, la defensa especial de Rafita nos baja Vale Vale, placaje No muy eficaz Me cago en la Contra los tipos eléctricos Un eructo, lo siento Contra los tipos eléctricos no podemos hacer nada Vale, y más truenos Conversión no hace nada Agilidad tampoco Placaje Psicorayos Psicorayos Permite esto, psicorayos Vale, bueno, psicorayos A ver, pues lo quitamos No es muy eficaz Pero vamos, le ha quitado más, eh Venga, psicorayos Tres ps Me cago en la puta Dime que no te queda más Pokémon Dime que no te queda más Pokémon, eh Y dime que no es tipo eléctrico Si te queda más Pokémon Vale Vale No, Caterpie, no sé qué Tú sí que tienes un Caterpie pequeño Hijo de perra, joder Me dejó del equipo hecho mierda Bueno, a Rafita en específico Venga, vamos a curarlo Aquí Y venga, Blasquito Vale, dentro de la edad Participaré en un torneo Y lo grabaré seguramente El primer combate Es un torneo de shoutdown Y, bueno Seguramente pierda el primer combate Porque ya sabéis lo noob que soy Pero bueno, da igual Yo lo voy a grabar de todas maneras Pero bueno A ver si aguantamos Venga Vale Me veo un poco desanimado Porque es que Llevo mucho tiempo sin grabar He perdido mi manera de comentar Porque he estado mucho tiempo sin grabar Estoy como en la mierda Vale, venga A ver Vale, no sé si levelear Hacer un corte de levelear A darsemo Nah, mejor no Vale, aquí hay otro entrenador Vale, aquí Eh, hay que tener disciplina Para ser entrenador Pokémon Pokémon No va Tres Pokémon, en serio Vale, estamos jodidos A ver que nos toca Un Clefa Vale, Marito Clefa Vale, Carlos Usa pistola Pistola agua Pistola agua No creo que el Clefa No sea ningún problema, ¿no? Vale, Clefa uso otra vez Vale, otra vez Venga Pistola agua Venga Pistola agua Ya está, muerto Sube de nivel, Carlos Sube de nivel Sube de nivel, hijo de perra Sube de nivel Vale 55 puntos de perra No sube de nivel Me cago en la puta Vale Después de este vídeo Haré una apertura de cartas Pokémon En las cuales Es tan guay Dejémoslo ahí No, no quiero cambiar de Pokémon Vale, a ver Casa de hecho Oh, un Girafarix ¿Qué tipo era el Girafarix? No me acuerdo No sé, el tipo tierra No, no me acuerdo Qué tipo era El tipo normal Fijo No me acuerdo, la verdad Impresionar Súper Sánico Vamos a ver Súper Sánico Vale, se encuentra confuso Vale, dime que se daña Se daña en el mismo Vale, bien, bien Se daña en el mismo Cristola, agua Vamos, Carlos No te quiero perder ahora Vamos, Carlitos Mal Capiot Tal vez, a la de mi Capito de mierda No me da Golpe crítico Ya está Ese va a nivel 11 Perfecto Quiero que Carlos Este más igualado Dios, Pelipen Oh, Dios mío Quiero Quiero que se convierta En Pelipen ya Bueno, no quiero cambiar De Pokémon Uhhh Casi, ¿no? Ahora No le va a quitar Una polla Vale, pero nosotros También nos quitamos Poco Mi codazo venioso No lo envenenes Un golpe crítico Vale, no lo envenenado Vale Súper Sánico Se encuentra confuso Vale, se encuentra confuso Este Cacturn es un gran problema ¿Eh, chicos? Y lo digo en serio Vale, confuso Absolutamente Hijo de chico Vale Vamos a bajarle Un montón El ataque Me da igual Que me lo mate Es Carlos Es un Winkle De mierda Malicioso Le bajamos El ataque Vale, el ataque Es muy trabajado Vamos a absorber Nos lo mata, ¿no? Los PS Vale Vamos a cambiar A Bloodman Y le vamos a dormir Y después sacamos A Rafita De un ataque No nos lo mata Se queda en rojo A menos que nos hagas Un crítico Y este Pongamos muy dado Darnos crítico Porque antes Madre mía No, picote Es venenoso No, no me jodas Vale No, lo envenenado Dime que no No, no lo envenena No, no lo envenenado Qué suerte tenemos Gracias, Arseo Se ha dormido Se ha dormido Vale, bien Perfecto Psycho rayo No le afecta Mierda Soy retrasado Vale, vale Placaje No, desarrollo Placaje Absorber Placaje Vamos, matale Matale Toma Cápturne Fuck you bitch Vale Carlos sigue vivo No, no está envenenado Sigue vivo Sigue vivo Madre mía Cómo he salido de esa Vale, voy a levelear a Dacemo En este corte Y os lo digo ya No me la quiero jugar O sea, imaginaos el siguiente Pokémon Con un fotocor Madre mía Cápturne El capítulo más epic Vale, chicos Ya he vuelto He leveleado a nuestro Eh No quiero guardar la partida He leveleado a nuestro Aerodactyl A nivel 14 Porque no me la quiero jugar Por si las moscas Así que bueno, venga Continuemos Vale, con este ya hemos luchado Ah, no Sí, sí, ya hemos luchado Que coño Ya hemos luchado Vale, un objeto Oh, mierda Pero como es random Va a ser una mierda Pico afilado Oh Pues no es una mierda Se lo vamos a poner ahora mismo Nuestro Aerodactyl Vale Además que tiene ataque alas Así que de puta madre Aquí, aquí Pico afilado O sea Cada cosa joder Cada cosa en su momento ¿Cómo que cada cosa hay en su momento? Oh 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 Querido Me estás tocando a la polla O sea No me lo creo Por aquí Venga Entrenador Vale Voy a ir tirando primero De Pirate Man Para que duerman Los Pokémon Y así jodamos A la entrenador Vale Casa bichos Antonio 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 Y yo Antonio Vale El Antonio Tiene un Squirtle Vale Por el Squirtle Venga Chupa Venga Hosteso Venga Le hemos adormecido Vale Látigo Vale Vamos a ir usando Placaje Venga Vamos a ir cuidándole cosas Venga Placaje Placaje Y Placaje Muere Bien Perfecto Vale Venga Quiero Que Brotman aguante Prefiero que Queen Ghoul muera Vale Que Pokémon Da igual No sé que Pokémon voy a sacar Pero bueno Vale Un Togepi Vale Seguramente tiene Metronomo Ojalá no lo tenga Venga Porque es que me ha venido todo Por ti Un ambos tesos Porque Metronomo Si tenemos Metronomo Estamos jodidos Muy jodidos Porque puede usar cualquier ataque Vale Venga Vale Le hemos adormecido Metronomo Vale ¿Cuál era el ataque? Superdiente No lo he leído bien La verdad Venga Placaje Venga Tengo otro ataque No maldición No me gusta Vale Ya que he estado dormido Vamos a chetarnos Maldición O sea Gazo Vale Venga Nos chetamos Vale Rugido Hijo de puta Quiere que muera a Carlos Pero eh El juego El juego El juego mismo Si quiere que muera a Carlos Madre mía Eh Gruñido No No quiero que Gruñido No Vale Venga Eh Pistola agua Pistola agua Le debe matar Le mata Le mata Le mata Le mata Madre mía Encima Carlos Lleva la experiencia Es que el juego En verdad Vale Quiere que Carlos Quiere a la vez que Carlos muera Pero después Madre mía Es que le Es tan malo Tan malo Tan malo Este Pokémon Que le da penita al juego O sea Vaya Es que es verdad Tío A mi me da pena Vaya No voy a leer el diálogo Vale Eh Corte Voy al centro Pokémon Por qué no me la juego Vale chicos Tengo experiencia Vale Tengo experiencia En lo que va a pasar ahora Fijo que viene algún Legendario y me mata Y no me la quiero jugar Vale Ya he vuelto chicos Vale Continuemos A ver Que le Legendario Justo como he dicho No Yo me he imaginado Un Groudon en mi cabeza Pero bueno Venga Como ahora me tengo un Groudon Ya me pego un tiro O sea El karma Y ahí me daría Pum En la boca Me daría el karma Y de paso subimos de nivel Vale Entrenador Entrenador ¿Sabes que los Pokémon Me evolucionan? ¡Woo! Madre mía Este chaval es súper listo Es que le damos Le damos una chapita Madre mía Vale Venga Un chapet No le acelta al tipo normal Ni postezo Ni gruñido Bueno Gruñido Sí Venga Gruñido Gruñido Vale Vale Nos quitamos un poco Este chapet ¿Cómo me lo olía? ¿Cómo me lo olía? Puede ser el final Del Rumble Lock Gruñido Gruñido Desarme No mueras Es muy eficaz Vale, vale Menos mal Mochila ¿Qué coño mochila? Pokémon Pokémon ¡Dacemon! Confío en ti Dacemon Venga Vamos a por Dacemon Ataqueala Toma Muerto Madre mía Ya estaba yo con los huevos Aquí en la garganta La garganta estaban los huevos Madre mía Encima nos da poca experiencia Es un cabrón Vale Venasaur Sí No quiero cambiar de Pokémon Vamos a desventaja Venasaur Me he imaginado un Bulbasaur en mi cabeza Lo juro Ataqueala Madre mía Dacemon es la puta salvación Sabía que lo tenía que haber Es que yo decía Mejor lo suba a nivel 14 Que no me fío ni de coña No Raticate Vale Ataqueala Mátalo Toma de un golpe Madre mía Dacemon está súper chetado Está súper cheto Joder Vale, venga Oh, Carmelo Carmelo, Carmelo Vale No nos queda ningún entrenador No, no me jodas Aquí Aquí un objeto Lo sabía Vale Mad PP Mad PP Bueno, da igual ¿Queréis que lo deje random? ¿O no? Lo de los objetos Bueno, decidid vosotros, ¿vale? Bueno, no, mejor no Porque si no nunca tendríamos una poción Y eso sería como Fue, me explotaría la cabeza Vamos a ir tirando con Brodman Le vamos a hacer bostezo No creo que nos mate un golpe A menos que... ¿Qué Pokémon tiene? Vale, solo tiene uno Sammy Mira Sammy Te llamas Sammy Eso Vale Creo que Grimmel nos puede matar fácilmente ¿Eh? Me cago en la puta Destructor Vale, nueve Vale, menos mal Que nos ha quitado poco Vale, venga Eh, dacemos No, no, racita Carlos, ¿qué coño? Carlos, ahí Con dos cojones Que eres el mejor Pokémon del equipo Venga, va A ver Y pistola agua Vale, pistola agua Le quita muy poco Da igual, pistola agua Sigue dormido Venga, otro turno Otro turno Sigue dormido Madre mía Carlos Madre mía Puto amo Esta piel de gaviota Bien Pasamos de ruta No Eso no No hemos pasado de ruta Madre, venga Ruta 2 Vale, ciudad platea Vale Creo que aquí vamos a dejar el capítulo de hoy He comprado dos Pokémon de camino Bueno, tres en total Tres en total Y bueno, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido muy emocionante a mi parecer Espero que os haya gustado Así que bueno Hasta la próxima Y adiós